Accidente en la carretera Mazatlán-Culiacán dejó al menos 19 personas muertas y 21 heridas, pero no sabemos qué pasó. Un accidente ocurrido en el kilómetro 104 de la carretera Mazatlán-Culiacán dejó 19 muertos y 22 heridos, incluidos una bebé de 7 meses de edad y un adolescente de 14 años. Este último fue trasladado en helicóptero al Hospital Pediátrico de Sinaloa. El siniestro ocurrió a las 5 o 10 horas de la mañana y a lo largo del día se manejaron diversos saldos de heridos y fallecidos. Inicialmente trascendió que el autobús llevaba 37 pasajeros, resultando del accidente 19 personas calcinadas y 18 heridos, pero esta información cambió. Según la primera explicación, el autobús impactó un tráiler previamente accidentado que estaba sobre la carretera, pero la Guardia Nacional no confirmó este suceso. Nueve horas después del choque, ni la Guardia Nacional ni Fiscalía tenían un peritaje sobre lo ocurrido. Además, Protección Civil informó que eran en realidad 47 los pasajeros, pero la Fiscalía General del Estado explicó que no tienen precisión de cuántas personas viajaban en el autobús. Hasta el momento se desconoce el paradero de los dos choferes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!